Vámonos Fíjate Mercedes Cómo te venera Celebrando un día Y en el desacero Y hay que vivir Cómo vivo yo Yo vivo la vida A la voz de Dios Cómo vivo yo Cómo vivo yo Que iba entre mujeres Recoyendo flores Para la Mercedes Recoyendo flores Para la Mercedes Para la Mercedes Recoyendo flores Cómo vivo yo Cómo vivo yo Música Fíjate Mercedes Cómo te venero Fíjate Mercedes Cómo te venero Cómo te venero Celebrando un día Y en el desacero Celebrando un día Cuando llegas al desacero En el desacero Que celebra un día 90 a 4 ¡Ven! 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 Bueno, con muchísimo cariño para mi gente querida de Chávez Préstamos En Maizal de Lisandro Chávez y también Wilton Chávez con nosotros Freddy Belto Martínez, que lo gocen y lo pasen súper bien Gracias por ver el video